Continuamos con nuestra línea de licores caseros y difíciles de encontrar, aunque este no tan difícil, pero me lo han pedido mucho. Comenzamos con granos de café, me gusta bien intenso, si a ti no te gusta tanto le echas menos. De nuevo utilizaré vodka, que recuerden que es uno de los licores más neutros en olores y sabores, y llenaremos hasta que abarquen un poco más de lo que servimos de café. Incluso puede ser un poco más porque el café absorbe mucho, tapamos, marcamos y guardamos en un lugar seco y oscuro por unos 10 a 20 días. Pasados estos días pueden ver cómo se absorbió bastante, y en una jarra o recipiente pasaremos a hacer un doble filtrado con un filtro de café y un colador fino. Agregaré un toque de vainilla con una aproximada de dos gotas de esta esencia. Del macerado de café salió aproximadamente media taza, así que agregaré esa misma cantidad de almíbar simple. Recuerden que la receta de la preparación de este está muy perfecto. Obviamente en este no necesitaremos colorante, así que eso lo mezclamos ya que la textura queda muy buena y pasamos a envasar en un frasco de vidrio. Recuerden que si les queda muy bien filtrado, les dura como un licor normal, tapamos, agregamos la etiqueta de JP Drink, y así tendríamos este delicioso licor de café. Queda delicioso para tomarlo solo en unas preparaciones que haremos próximamente. Son unos 3 días que dejamos reposando, vamos a probarlo, en verdad queda con una textura y un sabor exquisito. Si no les gusta tan intenso, le echan menos café a la preparación. Salud.